Bienvenidos a Jaén Audiovisual. El pasado mes de agosto la mayoría cerró por vacaciones, pero nosotros seguimos al pie del cañón para ofreceros las noticias del panorama audiovisual de nuestra provincia. Y este mes, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial, hacemos este programa desde los baños árabes. ¡Esto es Esparta! El mes pasado terminó el rodaje del documental Miguel Picasso, un cineasta extramuros, dirigido por Enrique Iznaola. Este trabajo se ha rodado en localizaciones de Guadalajara, Madrid, Úbeda, Cazorla o Jaén. Y ha contado con la participación de un nutrido grupo de profesionales del cine que han formado parte de la filmografía y la vida de uno de nuestros cineastas más reconocidos. Un poco antes, el 30 de julio, fue la gran final del Galapán Film Festival, el primer concurso de cortos celebrado en Santiago Pontones, que otorgó el premio del jurado a la Noche de Todos los Santos, de Gustavo Vallecas, y el del público a Garbanzos con Azúcar, de Antonio Aguilar. El galardón al mejor corto jiennense fue para nuestro paisano Emilio León por dominó. El pasado 17 de agosto tuvo lugar en Torredón Jimeno una velada muy agradable gracias a siete cortometrajes que se proyectaron en el pub Banus 23. Los directores de los cortos, todos ellos miembros de nuestra asociación, presentaron previamente la sesión, que fue totalmente gratuita. En Cabra de Córdoba acaba de dar comienzo su vigésimo primer certamen audiovisual. Y una de sus actividades de apertura fue el preestreno de la nueva película de Juan Antonio Anguita, Salpicados por el desastre, cuyas imágenes estáis viendo y que en breve podréis disfrutar en Jaén. Algo más lejos, en el municipio de Llerena, en Badajoz, otro clásico de Jaén audiovisual, el corto Al Alba, de Sergio Pérez, fue proyectado el 4 de agosto como uno de los 28 finalistas del XV Certamen Internacional de Cortometrajes El Pecado 2016. El Festival Siles Cinema, con 12 años de recorrido en su haber, celebró su gala de premios el 8 de agosto. Y en la categoría nacional, el ganador fue nuestro compañero Antonio Galarzo, con su cortocaín, creado como no, por su incombustible productora Suicidio Mental. Hoy le tenemos con nosotros y nos comentará todo esto y mucho más en... La entrevista. ¿Qué pasa, chaval? ¿Te ha dado un pasmo? Antonio, este está siendo tu verano, porque en junio recibiste un galardón de parte de Diario Jaén y ahora acabas de llevarte el de Siles Cinema. Coméntanos tu trayectoria de premios en festivales desde que te dedicas a la producción de cortos. Pues el primero que ganamos fue en 2012, con uno de los primeros cortos que hicimos. Luego, al año siguiente, en 2013, con El Banco, que ya es un corto un poco más profesional, ganamos en Siles, ganamos el premio Mejor Corto Segureño y también la categoría de Juventud. Luego hemos estado dos años de sequía. Hemos ganado en 2015, ganamos con Caín también en Bailén, el premio Mejor Guión. Y nuestro primer nacionaje ha sido este año con Caín. ¿Porque tú te animaste a coger una cámara hace cuánto, Antonio? Pues en serio, en el 2011. Entonces no hemos parado. Pero antes, con 12 o 13 años, ya grabé un par de cortos, después de salir del colegio, en mi casa con unas amigas. Y queríamos seguir grabando, pero la cámara se jodió. Y bueno, se quedó la cosa para ahí hasta el 2011, que lo retomamos otra vez. Veas de Segura es un municipio de poco más de 5.000 habitantes. Y sin embargo ya ha dado a dos cineastas consumados, como sois tú, y David Heredia, también compañero de Jaén Audiovisual. ¿Se te ocurre alguna explicación a este curioso fenómeno? No sé, verdad, Veas de Segura, para ser un pueblo pequeño, tiene mucho talento. No lo digo porque sea mi pueblo, pero en verdad hay mucho talento. No solo estamos nosotros, yo y David, sino que también está Pedro, que está haciendo un documental sobre las fiestas. Carlos, que también creo que ha hecho un par de cortos. Y luego hay músicos y artistas muy buenos en Veas de Segura. La banda de Veas de Segura es una de las mejores de Jaén. No sé, no sé por qué hay tanto talento en Veas de Segura. Bueno, cuando hablamos de ti, hablamos también de tus colaboradores de suicidio mental, que por lo que hemos comprobado repiten labores artísticas y técnicas en casi todos tus cortos. Háblanos de ellos. Pues ellos son los que hacen que sea posible. Si no, yo puedo escribir todos los guiones que quiera, pero si no tengo a los actores, no tengo a mis amigos para que me ayuden a grabar, pues al final esos guiones se quedan en un cajón. Pues yo solo no puedo hacerlo. Tiene un trabajo en equipo y tiene muchísimo mérito, porque hemos hecho más de 25 producciones. Sin dinero, sin ninguno de ellos ha cobrado. Yo no le he pagado a nadie. Ni yo he cobrado un duro. Y en verdad conseguís que la gente esté motivada tantas producciones, tanto tiempo, tantos años, pues es un mérito de lujo. Sin ello no se podría hacer nada. Tu corto Caín ha sido el recién premiado, pero también acabas de estrenar Despídete, que lo pudimos ver en la proyección de Andújar, y también tienes A la espera en la trinchera, que se expuso en la Sala Metropol de Madrid. Para ti, ¿cuál ha sido tu mejor corto? Es Caín, es un corto que a mí me gusta mucho, porque es más o menos el género con el que más me siento cómodo, con la comedia negra, un poco de mafia, pero yo creo que Despídete creo que es el mejor. De todos los que tengo creo que es el mejor, porque es más redondo, técnicamente el que mejor está, las interpretaciones están muy bien, el guión es un poco más redondo que Caín. Para mí es el mejor por ahora. Y finalmente te has atrevido a dar el salto del corto al largometraje, con el título Dos años en paro y Los que me quedan. Háblanos de cómo ha sido la experiencia de pasar del rodaje de un corto al de todo un largo. Pues más o menos es lo mismo, pero mucho más largo y más trabajoso, porque desde que empecé a escribir el guión hasta que se estreñó la peli pasaron dos años. Tienes que grabar en fines de semana, sacar tiempo de donde puedas, y al final no es un rodaje seguido, tienes que... al final estás siempre con eso en la cabeza, ¿no? Tienes ganas de acabarlo, de ver la película, pero claro, la cosa va muy lenta y ha muchísimo trabajo. Al final es que me vea mucha gente y un largo ya me parece que... me lo voy a tomar con más calma la próxima vez. Bueno, por último, Antonio, recomiéndanos una película y comentanos algo sobre ella. Pues, o sea, hay muchísimas películas que me gustan, pero una de mis preferidas es Traspoti, y ahora que van a sacar la segunda parte, pues ya que la gente que no la haya visto, que aproveche y vea la primera antes de la segunda. Muy bien, pues ahí queda la recomendación. Gracias, Antonio, por atendernos, y que Suicidio Mental crezca en volumen de producciones y creaciones. Gracias a vosotros. Otro festival, esta vez fuera de nuestra tierra, acaba de estrenar La Ama, el primer largometraje de nuestro compañero Luis Gemoyano, que firma esta historia de suspense junto a la también guionista y directora Arantxa Ibarra. La decimoséptima semana internacional de cine fantástico Costa del Sol acogió el estreno de La Ama el día 9 de septiembre en Estepona, contando con la presencia de su codirector y de uno de sus protagonistas, Antonio Mayans, que recibió el premio especial del jurado en homenaje a su trayectoria profesional, en la que ha sido intérprete de casi 200 películas. Como ya habréis deducido, nuestro programa no pudo dejar pasar la oportunidad de entrevistarle. Vamos a tener una última sesión. El personaje que he hecho en esta película me gustó muchísimo. La Ama, el mayordomo, porque es un tipo que yo se lo había visto hacer, digo sinceramente todos, tengo pelos en la lengua, ¿cómo se llama? Anthony Hopkins. Hopkins. Anthony Hopkins, uno, relativamente parecido, y dije, con este tipo me gusta esta idea de ser un mayordomo que no se sabe si va o si viene, que no se sabe en ningún momento. Ese me encantó el hacerlo. Yo supongo que solo unos 175 como mínimo. Lo que pasa es que no todas existen. Por ejemplo, con Jesús Franco no terminé nueve, porque resulta que el productor no nos pagaba y decidimos no montarlas hasta que él no pagase. Años más tarde me vino el productor a mí y me dijo, oye, ¿quieres tú terminar las películas que yo te doy un dinero, no sé qué, no sé cuántos y tal? Y se lo dije a Jesús. Y Jesús dijo, bueno, pues hazlo. Pero al final no lo hice, porque no, porque había que aguantar a los productores estos que no eran nada de santos de mi devoción en absoluto. Y entonces al final no lo hice. Un rey basilio, la vida es sueño, de la vida es sueño, un rey basilio tranquilo. Y cuando digo tranquilo quiero decir con un grupo que ensayemos, que lo preparemos y que lo tal. Porque desgraciadamente a mí lo que me ha pasado es que he hecho la vida es sueño, pero la he hecho demasiado rápida. O sea, hemos ensayado muy poquito. Entonces cuando la has ensayado muy poquito y la has trabajado poquito, resulta que falta cuajo en la esto. Y eso es lo que digamos que me gustaría poder hacer. Aparte de eso, los he hecho todos. Yo en esto ha llegado un momento que lo que hago, lo que estoy haciendo es divertirme. O sea, estoy jugando a divertirme haciendo papeles. No quiero demostrar que la complejidad de la vida me hunde. No. No me preocupa todo esto. Yo estoy tranquilo en mi casa. Me parece una buenísima iniciativa. Es dejar que en este caso ocho, pero podrían ser más, menos, o lo que fuese, salgan a la calle, rueden con una cámara y se encuentren con las dificultades, con las ventajas, con las desventajas, con las necesidades que le ocurren a cualquier director de cine cuando está dirigiendo. y sepan si les gusta o no les gusta esto del cine. Porque de repente pueden darse cuenta de que no están hechos para esto y se retiran antes de que mueran en batalla. Y si les gusta y resulta que tienen unas capacidades maravillosas y que sacan adelante la historia con mucha facilidad, pues qué maravilla quedarse y seguir durante toda la vida. Un saludo a Jaén Audiovisual y espero que nos veamos pronto porque ahora voy a Jaén a pasar un par de días más. O sea que allí estaremos otra vez. El próximo martes 13 de septiembre La Ama llegará a Jaén y podréis verla en los multicines La Loma a las ocho y media de la tarde. Presentada por Luis Gemoyano y parte del equipo técnico y artístico. Por lo que os recomendamos que asistáis para disfrutar de esta película en compañía de sus creadores. Y ya que estamos en recordatorios os emplazamos a la gran gala del Rodando por Jaén 2016 que se celebrará el jueves 22 de septiembre en el nuevo teatro Infanta Leonor. Allí veremos los ocho cortometrajes seleccionados de esta cuarta edición y sabremos cuáles se llevan los premios. Y si vosotros también queréis optar a premios con vuestros cortometrajes aún estáis a tiempo de enviarlos a estos dos festivales. Estamos en septiembre el mes de la vuelta al cole y al trabajo y las cafeterías volverán a llenarse de madrugadores como el protagonista de nuestro corto del mes un cortometraje. que en su día fue muy conocido y que muchos de vosotros seguramente habréis visto 7.35 de la mañana. Un, dos, tres y... El cantabro Nacho Vigalondo director de los cronocrímenes extraterrestre y Open Windows saltó a la fama con este corto de ocho minutos de duración que da una vuelta de tuerca a los clásicos musicales americanos. Vigalondo escribió el guión compuso la música y protagonizó esta historia de humor negro por la que fue nominado a los premios Oscar del año 2004. Su éxito demuestra una vez más que la base de una buena historia es el guión porque todo transcurre en una sola localización aprovechando al máximo un limitado presupuesto y la colaboración de muchos amigos. Llegó el momento de la despedida y como siempre os recordamos que nuestras cuentas de Twitter y Facebook aguardan vuestros comentarios y que podéis suscribiros a nuestro canal para estar al día de todo lo que tiene que ver con el cine en nuestra provincia ya sea en Torre Perogil Torres Albanchet Bedmar o Los Villares si es de Jaén y si es audiovisual nos interesa. Con Melodía de Musicales os decimos adiós hasta dentro de un mes ya que las expedidas con un poco de azúcar pasan mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!